En control ejercidos por uniformados de la seccional de tránsito y transporte sobre la vía que conduce desde el corregimiento del Estrecho hacia el municipio de Balboa, se logra la captura de tres ciudadanos por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El resultado se produjo en momentos en que los uniformados interceptan a estos ciudadanos que se movilizaban en un vehículo automóvil y una motocicleta Al registrar minuciosamente el vehículo se halla en los neumáticos de las llantas delanteras y traseras un total de 40 litros de base líquida de cocaína, importantes resultados que afectan las finanzas criminales de los grupos al margen de la ley que delinquen en esta jurisdicción del departamento del Cauca. Los capturados y la sustancia fueron dejadas a disposición de autoridad competente, donde un juez de la república definirá la situación jurídica de los capturados. Recordamos a toda la comunidad del departamento del Cauca, a que a través de las líneas de emergencia 1, 2, 3 y los números únicos del cuadrante, pueden aportar información para poder presentar resultados importantes como los que presentamos el día de hoy. ¡Muchamos! Echa esta punta Ya poquito En novedades, noticias y comentarios Con objetividad e independencia En novedades, noticias y comentarios